las condiciones, por ejemplo, vaya a un centro educativo con ese 4%, porque yo le digo a usted, aquí nosotros estamos adecentando lo que se llama la verdad y la razón en el área de educación física, y por eso es que nosotros hicimos el compromiso de elaborar esta propuesta de cambio, y los cambios ya se están viendo, porque le vamos a devolver a la confianza al maestro, que se sienta orgulloso de ser educador, de quitarle ese moto, de que sea un maestro del patio, una marrachiva o un taponero. Y Nefi se promulgó la ley en el 98. ¿Qué pasó? Que usted dice que a pesar de que la ley nació en ese año, no se aplicó, hubo un atraso. ¿Qué pasó ahí? Porque fueron irresponsables los directivos del Partido de la Liberación Dominicana en esos casi dos décadas. Nosotros tenemos dos décadas perdidas de atraso en el área de educación física. Ahora, el Nefi es adscrita al Ministerio de Educación. ¿Usted puede asegurar que todos los profesores que están en todas las escuelas públicas del país tienen que pertenecer al Nefi? Es que tiene, no, no, no. El Nefi es un instituto. Los maestros son nombrados por el sistema educativo, por el Ministerio de Educación. Pero sí deben ser profesionales. Pero claro que sí. Por eso lo digo. Es que si usted no tiene... Este tígale que esta persona, me excusa, que fue destacado jugador de baloncesto. Entonces ya puede ser profesor de educación física. Es que el deporte es excluyente. La educación física es para toda la vida y para toda la familia. Por eso usted tiene que estar formado como licenciado. Usted conoce un licenciado en deporte en la República Dominicana. Son licenciados, pedagogos del área de educación física. El deporte es un medio de la educación física, como es la gimnasia, la recreación y otras áreas que lo acompañan. Por eso no todo el mundo, aunque sea un destacado deportista, pero no tiene las condiciones, no tiene los conocimientos pedagógicos para usted poder bregar o luchar con niños y niñas en la República Dominicana. Tiene que tener esa formación pedagógica. Entonces, son pedagogos del área de educación física que están en los centros educativos, que tienen que tener una competencia mínima de licenciado. ¿A quiénes se les da educación física en la escuela pública? A todos los niños de la República Dominicana. ¿Desde qué año, desde qué edad hasta qué edad? No, 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 desde el nacimiento hasta que termina el bachillerato. Desde la temprana edad de un año, un niño... Es una materia que está en todos los cursos. Perfectamente, claro, en todas las... Por eso yo he visto niños que dicen que hoy es día de deporte y no van con el uniforme regular, sino con la ropa deportiva. Sí, lo que pasa es que, por eso usted sabe que hasta director de centro, usted lo ve diciendo maestro de deporte, son maestros de educación física. Es un léxico mal utilizado que ya poco a poco lo vamos a descentrar, pero lo que ha pasado en casi 25 años, usted no lo puede descentrar en menos de dos años. Es poco a poco y nosotros vamos dando indicios sumamente preponderantes en el desarrollo cuantitativo de una educación física escolar científica de calidad. Ahora, con la tanda extendida, se están utilizando más los profesores de educación física. Es que siempre se han utilizado. Usted sabe que eran tandas extendidas sin contenidos. Esa tanda es extendida ahora tan preñada totalmente de contenido. E incluso después de las 5 de la tarde, los centros educativos serán abiertas a la comunidad a través de la Junta de Vecinos y los clubes, para que los jóvenes también vayan a hacer actividades deportivas. Pero yo quiero decirle a usted, Ramón Núñez, pero usted ha concebido en la Constitución que la gente tiene derecho a la recreación y al libre parcimiento, ¿verdad? Y eso es un derecho inagenable que nadie le puede quitar a los dominicanos y a las dominicanas. Y en esta etapa, gracias a Dios que tenemos un presidente de la Estatura de Luis Abinader y de un ministro de Educación que es maestro por vocación y de formación. ¿El ministro de Educación es su especialidad, es el magisterio? No, le digo que es un maestro de vocación y de formación y de sentimiento. Roberto es un maestro desde los pies hasta la cabeza. Y les digo eso, por eso hay una gran química, no solamente entre el INEFI, en todas las áreas que permean la educación física, también el Ministerio de Deportes, porque estamos trabajando juntos. Y por primera vez se va a comenzar con un plan piloto, de techado de centros educativos. Porque yo le voy a decir, Ramón, ya las condiciones climatológicas, le decía de ahorita en el principio, ya cambiaron. Y usted, por ejemplo, después de las 10 de la mañana, decirle a un niño o una niña que lo va a sacar al patio a hacer sus actividades, entonces eso es antipedagógico. Y por eso yo le digo que fue una gran irresponsabilidad de los gobiernos pasados, porque no pensaron en la calidad de la educación ni la educación física en sentido general. Usted no escuchó a una primera persona que diga, bueno, yo estoy luchando para que se te eche la cancha de mi centro educativo, pero tienen lugares donde higienizarse los niños después que terminan su hora de clase, o donde tomarse un poquito de agua. No, en los países desarrollados, el área de educación física es la niña bonita de la parte del currículum de la educación de cada país. En este sentido, República Dominicana, vamos camino a eso. No es fácil, pero no imposible. ¿Te ha hecho una evaluación de todos los liceos y escuelas públicas del país que están adecuados para recibir educación física? Ramón, nosotros trabajamos con una planificación. O sea, nosotros tenemos un POA. Nosotros tenemos una planificación, no solamente en los centros educativos. Todos, miren, nosotros le agradecemos a Luis Rodolfo Abainader y también al ministro de Educación, que en medio de una pandemia, ¿usted sabe cuántos centros educativos se impactaron? Casi 6.000 centros educativos se impactaron en la remoción de esos centros educativos. Y quiero decir, la remodelación de los centros educativos. Y cuando se habla de los centros educativos, automáticamente las áreas también recreativas y deportivas, eso va. Y ahora mismo, nosotros estamos desarrollando actividades como el balonceto, bueno, en Santo Domingo Norte, un torneo provincial. Estamos ahora mismo, pero diversas de voleibol, de atletismo, de beibol, en cada una de las áreas de gimnasia. Que se perdió, como que existió, la posibilidad de que compita una escuela con otra. Mira, volver a esos intramuros, como nosotros también propusimos, y hemos vuelto a esos grandes intramuros, a esas grandes gimnasianas, a esos grandes desfiles estudiantiles, que eso es una cosa de la parte hermosa. Ya nosotros estamos, hemos ido retomando esa parte y tomando cuerpo en cada uno de los centros educativos a nivel nacional. Estamos impactando ahora mismo. ¿En esta administración del PRF? No, claro, estamos impactando los 122 distritos educativos y las 18 regionales en cada una de las partes del país. Es un orgullo. Nosotros, usted puede coger ahora mismo para cualquier parte del país, se está desarrollando una gran educación física de base para nosotros descentrar esa importante área del saber, del currículo de la educación dominical. ¿El INEFI tiene una regional en cada provincia? Sí, tenemos regional, tenemos una en San Juan, tenemos también los CIDE, también los que se llaman CIDE, son centros de iniciación deportiva, tenemos una en Moca y tenemos una también en Vallaguana. Esos jóvenes que usted lo ve que tienen actitudes de ser buenos deportistas, porque recuerde que el maestro de educación física es un detector de talento por idiosincrasia. Cuando tú lo tienes en los centros educativos, ¿para qué tú le das educación física? No solamente para que desarrolle toda su lateralidad y su psicomotricidad. También desde ahí tú le ves indicios si ese niño tiene actitudes para ser un buen deportista o una buena deportista. ¿El INEFI ya abarca la educación superior? No, no, de ninguna manera, no, porque para eso están las universidades. Las universidades tienen... Hay de edad también educación física. Pero claro, claro, y las universidades tienen su propio enclaje, lo que tiene que ver con la impartición de la asignatura como educación física. Es importante esta historia que usted nos señala del atraso que por décadas se vio la educación física. Básicamente era como un llenado requisito. Mira, no solamente, Ramón. Lo que pasa es que la educación, mira, yo le digo que es un acto criminal. Cuando tú tomas el área de... o cualquier parte de la educación dominicana para hacer negocios. Simplemente se prestaron para hacer negocios, para hacer juegos deportivos, porque desde ahí se ganaban grandes comisiones. Pero no porque tenían el compromiso de adecentar el área de educación física. No fueron compromisarios, los que fueron irresponsables. Y por eso yo le digo, nosotros tenemos el compromiso, porque tampoco nosotros no fuimos ahí a hacer negocios. Fuimos a desarrollar y a dejar un legado en el país. Esto es importante, el desarrollo de la educación física. Bien, le envié un video, señor director, ahí, de la página del Instituto Nacional de Educación Física. Con esa página, señor director, nos vamos a ir a una pausa, por favor. Miren cómo está esto, miren. Y por ahí hay que ver el papel, el cemento. Tenemos dos propuestas. Una de ellas ya se contempla el tema de las vistas, además. El Dios mismo lo van a hacer con el almacén y van a aprovechar, van a ir a la vistas. Bueno, nosotros, lamentablemente, digamos que se resolvería este tema. Esto, hay un trabajo ya avanzado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!